Cambiamos ahora de tema, fue presentado el Rally Dakar 2014. ¿Empieza cuándo, Pablo? El 4 de enero en el monumento de la bandera de Rosario, una alargada inédita para esta competencia de nivel internacional. Por eso se reunieron el Ministro de Turismo, Enrique Meyer, también las autoridades de la televisión pública, su director ejecutivo Martín Bonavetti y el presidente de RTA. ¿Por qué? Porque la televisión pública va a transmitir una vez más este evento de carácter muy importante. Por sexto año consecutivo, el Ministerio de Turismo tiene responsabilidad de organizar toda la logística respectiva al Dakar. Y para nosotros va a ser un gusto que esta fiesta, todos los argentinos la podamos también difundir a través de las pantallas nuevamente de Canal 7. Es por eso que desde la alargada en Rosario, desde el recorrido por primera vez en la provincia de San Luis, San Rafael en Mendoza, luego San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, donde va a haber un día de descanso. Y estamos organizando acá con Canal 7 un festival gastronómico con cocineros argentinos. Queremos hacer una gran fiesta, que los argentinos veranén, descansen, disfruten del deporte automovilístico, disfruten también de la gastronomía y del norte argentino, que realmente vale la pena también en la temporada de verano. Y eso, la verdad, nos permite encarar el año próximo de la mejor forma, porque va a ser un año de grandes competencias internacionales y el Dakar va a ser el punto de partida y luego serán los mundiales, el mundial de fútbol. Entonces, la verdad, para nosotros es un gran honor este acuerdo que hemos arribado. Este año, como bien decía el Ministro, el Dakar va a tener un amplio desarrollo en nuestro territorio, ¿no? Y me parece que nosotros somos realmente una pantalla nacional y en ese sentido la expectativa de la población es que podamos transmitir y que llegue a todo el país estas instancias.